El autor que no entienda Conta la leyenda Y una hambre agitana Conjura la luna hasta el amanecer Y orando pedía Que al llegar el día Descosarucaré Vendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que con su hijo inmola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Con un niño de piel Ah, 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 ah Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un arniño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño albino de luna Maldita su estampa Maldita su estampa Este hijo es un pario Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Gritando a creerse Deshonrado Llegó a su mujer Cuchillo en mano De quien es el hijo Más engaño fijo Y de muerte la hirió Después hizo el monte Con el niño en brazos Y ahí le abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Y las noches que haga Luna llena Será porque el niño Este de buenas Y si el niño llora Vengo ahora a la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo ahora a la luna Para hacerle una cuna Vengo ahora a la luna Vengo ahora a la luna